Rufo 3 uelta al palo al palo Rufo 3 Rufo 4 Rufo 4 los bonneguimos el número de gol y a la enero 4 y 57 no, no, no para la enero enero vamos lo que es que carrancos dos carrancos dos Se agarró con todo ¿eh? Si ¿no? ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Wow! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda!